Prevención del tétanos debido a la gravedad de la enfermedad y a que no existe un tratamiento completamente efectivo para curar la infección, la prevención del tétanos es la base para controlar la enfermedad. Su prevención se basa en el tratamiento precoz de la herida limpieza y desinfección y en la administración de una vacuna contra el tétanos. A día de hoy todos los recién nacidos deben comenzar su programa de vacunación a los 2 meses, para seguir con dosis de refuerzo a los 4, 6 y 18 meses. Esto se cumple prácticamente en todos los países del mundo, incluso en los más subdesarrollados. Se suele administrar junto con la vacuna de la diftería y la tosferina, lo que se conoce como vacuna DTP. Después de la última dosis se debe administrar una dosis de recuerdo cada 10 años durante toda la vida, aunque hay estudios que indican que podría no ser necesario. Las complicaciones de la vacuna son extremadamente infrecuentes y sus beneficios son claramente positivos. A pesar de la vacunación, hay que tener en cuenta que cada vez que una persona sufra una herida con alguno de los factores de riesgo señalados en el apartado causas del tétanos es necesario que se valore su grado de protección ante el tétanos, para así suministrar o no una dosis de refuerzo de la vacuna. La necesidad de esta dosis de vacuna dependerá del estado de la herida y del tiempo que haya pasado desde la última dosis de refuerzo administrada. Las indicaciones sobre cuándo es necesaria esta dosis de refuerzo y cuándo no varían cada cierto tiempo según la evidencia científica, hoy podemos señalar las siguientes. Herida limpia y última dosis administrada en los últimos 10 años no es necesario dosis de refuerzo de vacuna. Herida limpia y última dosis hace más de 10 años dosis de refuerzo de vacuna. Herida sucia y última dosis administrada en los últimos 5 años no es necesario dosis de refuerzo de vacuna. Herida sucia y última dosis hace más de 5 años dosis de refuerzo de vacuna e inmunoglobulina. Gracias. Gracias.